En la Odisea Conurbano no todo es colectivo, tren o auto. Estamos en San Francisco Solano, en Quilmes, porque acá vive una de las tantas personas que trabaja en un carro, con un caballo. ¿El caballo con el que ustedes salen cuál es? Este es el peticito. Este que está acá, el peticito. ¿Y cómo se llama? Muñeco. ¿En esta zona hay muchos? Sí, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis depósitos, todas las zonas estas. ¿Sabés el carrito que hay acá? Ahora, pero toda la gente que labura con caballos, los cuida bien, los alimenta bien, no los maltrata. Bueno, sí, hay y hay. Hay gente que lo tiene bien, hay gente que lo tiene flaca, lo maltrata, pero bueno. Y esta situación, por supuesto, es muy extraña. ¿Estamos pasando con el caballo por el medio de la casa? Sí. ¿Siempre lo pasan por acá? Sí. O sea, acá están las habitaciones, digamos. Sí, sí, el animal pasa y entra por acá adentro y sale. ¿Ustedes están acostumbrados acá, que pasa el caballito? Sí, nosotros todos los días le vemos todo. Ah, ya lo ven, bueno. ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Bien! Gracias por ver el video.